¡Oh, profesor! ¿Qué le ha pasado? Dos cosas tengo para decirte. La primera, quería comprobar si era capaz de partir el suelo tirándome de un quinto piso. La respuesta es no. La segunda, ¿podrías llamar a una ambulancia? Creo que la postura de mis brazos y mis piernas no es muy normal. ¡Hola, Mike! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Trolley? ¿Cómo va? Pues nada, tío. Aquí en casa. Pasa, pasa. Y verás mi casa. Vale, pues voy para adentro. Verás, te estábamos esperando para el challenge. Hemos pensado en hacer un challenge que se llama Fusion Challenge. Y hemos invitado a un amigo nuevo para que lo haga con nosotros. Así que te presento a... Azex. Hola, soy Azex. Cualquier parecido con el nombre original es una coincidencia. Por favor, no denunciarnos. Hola, soy Mike. ¿Qué tal? Pues ya ves, aquí, a fusionarnos... ¿Qué pasa, Mike? ¿Quieres ver la casa? Vale. ¿Qué? Mira, este es mi cuarto. Este, el cuarto de Trolley. Este, el cuarto de Mika. Y este, el cuarto de... Ah, perdona, perdona. ¿Qué estabas haciendo, Katy? ¡Por Dios! Pues dándome mi lavado de la tarde. ¡Pero si aquí hay una ducha! Aunque me duches, soy una gata. Y las gatas también nos lavamos así. Y además, ¿por qué entras en mi cuarto sin llamar? Pues ahí te ha dado. La verdad que sí. El que abre una puerta que no debe, ve lo que no quiere. Bueno, ¿preparado para la fusión? Venga, dale. ¡Fusión! ¡Ja! Me siento súper fuerte. A vosotros. A vosotros. ¡Fusión! ¡Ja! Pues yo creo que esta fusión mía no ha dado la altura. ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ja! ¿De dónde vendrán esas risas? ¡Fusión! ¡Ja! Pues creo que ha quedado un poco azul. Pues chicos, si ha salido así, ha salido así. ¡Suscríbete al canal!